hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim ceihan y sila turcoglu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos las imágenes de besos de halil sorprendieron a la sociedad amor con sila las últimas imágenes de besos de halil crearon un gran shock en la sociedad las imágenes que surgieron recientemente hicieron que la relación de halil con sila fuera motivo de curiosidad entonces halil besa a sila siga leyendo para obtener más detalles borrador las imágenes que circulan en las redes sociales y sacuden el mundo de las revistas en los últimos días han colocado la relación del famoso cantante halil con sila en el centro de las discusiones especialmente las imágenes de besos de los momentos íntimos de halil con sila sorprendieron a sus fans y al público con la aparición de las imágenes surgieron varias especulaciones sobre la relación de halil y sila mientras que algunos afirmaron que estas imágenes eran sólo una escena otros afirmaron que los dos estaban cerca el uno del otro en la vida real por otro lado todavía no hay ninguna declaración oficial de halil y sila sin embargo según información filtrada de su círculo cercano se dice que la relación entre ambos es cada vez más seria las imágenes de besos de halil provocaron diferentes reacciones en la sociedad mientras algunos insistieron en ver esta situación como un acontecimiento romántico otros afirmaron que la vida privada de halil y sila no debería ser pública con estos últimos acontecimientos la curiosidad sobre la relación de halil y sila ha alcanzado su punto máximo quienes siguen de cerca al dúo esperan con impaciencia los acontecimientos que se producirán en los próximos días las imágenes de besos de halil muy esperadas en el mundo de las revistas causaron un gran impacto en el público siguiendo estos desarrollos los seguiremos y veremos si surgen nuevos detalles sobre la relación de halil y sila los momentos candentes entre halil y sila sacuden el mundo de las revistas está en la agenda con imágenes de besos las últimas imágenes de besos del famoso cantante halil causaron un gran impacto en el mundo de las revistas las imágenes muestran a halil besando a su amiga íntima y también un nombre famoso en el mundo de la música sila estos cálidos momentos fascinaron a sus fans y al público y despertaron curiosidad el hecho de que halil estuviera besando así la les hizo examinar su relación más de cerca los detalles están en nuestras noticias recientemente las redes sociales y la prensa sensacionalista han estado hablando de la cercanía de halil con sila las imágenes íntimas del dúo especialmente de sus últimos momentos de besos sorprendieron a sus fans y al público entonces halil realmente está besando a sila con la difusión de las imágenes surgieron diversas especulaciones sobre la relación de halil y sila sin embargo aún no está claro si estas imágenes son reales o escenificadas mientras algunos sostienen que estos momentos son trabajo de estudio específicos del proyecto otros piensan que la relación entre ambos es real aún no hay una declaración oficial de halil y sila sin embargo según el círculo cercano de la pareja se dice que esta cercanía entre ambos ha evolucionado hacia una dimensión romántica esta situación hace que los fanáticos estén emocionados y curiosos por otro lado estos cálidos momentos provocaron una gran repercusión en el mundo de las revistas mientras la sociedad está al tanto de la relación entre halil y sila el tema también se debate intensamente en las redes sociales tras estos acontecimientos se esperan nuevos detalles sobre la relación entre halil y sila todos veremos cómo se desarrolla en los próximos días este número que el mundo de las revistas estaba esperando con impaciencia las imágenes de halil besando a sila causaron gran repercusión en el mundo de las revistas si bien estos cálidos momentos provocan más las especulaciones sobre la relación de la pareja el público también espera con entusiasmo los acontecimientos las imágenes del beso de halil sorprendieron a la sociedad el velo del secreto entre halil y sila las últimas imágenes de besos del famoso cantante halil crearon un gran shock en la sociedad en las imágenes se ve a halil besando a su amiga cercana y colaboradora sila este incidente inició un gran debate entre los medios y los fanáticos entonces halil realmente está besando así la aquí están los novedades los detalles los detalles la noticia que llegó como una bomba a los tabloides recientemente reveló los momentos íntimos del famoso cantante halil con sila las imágenes de besos que rápidamente se difundieron en las redes sociales sorprendieron a sus fans y al público entonces halil realmente está besando así la aquí están las novedades con la difusión de las imágenes comenzaron diversas especulaciones sobre la cercanía de halil y sila mientras algunos afirman que estas imágenes son sólo una escena otros piensan que la relación entre ambos es real aún no hay una declaración oficial de halil y sila sin embargo según el círculo cercano de la pareja se dice que esta cercanía entre ambos no es sólo cooperación sino una relación basada en emociones más profundas por otro lado la sociedad quedó dividida en dos ante estos acontecimientos mientras que algunos ven esto como un acontecimiento romántico otros argumentan que la vida privada de las celebridades no debería ser pública las imágenes de besos de halil causaron gran repercusión en medios y redes sociales tras estos acontecimientos se espera que surjan más detalles sobre la relación de halil y sila mientras el mundo de las revistas sigue de cerca los acontecimientos relacionados con la relación de halil y sila los fanáticos esperan ansiosamente la declaración oficial de la pareja veremos juntos qué sucederá en los próximos días las imágenes de besos de halil crearon un gran revuelo en el mundo de las revistas si bien estos acontecimientos candentes provocan más especulaciones sobre la relación de halil y sila el público también espera con entusiasmo los acontecimientos la intimidad entre halil y sila creó un escándalo las imágenes de besos sacudieron las redes sociales las últimas imágenes de besos del famoso cantante halil causaron gran conmoción en las redes sociales y en el mundo de las revistas en las imágenes se ve a halil besando a su amiga cercana y socia colaboradora sila si bien estos momentos candentes sorprendieron a los fanáticos y al público el hecho de que halil estuviera besando así la inició un gran debate aquí están los detalles recientemente los medios y las redes sociales han estado hablando de los momentos íntimos del famoso cantante halil con sila las imágenes del beso se volvieron virales en las redes sociales dejando a los fanáticos y al público en general en shock sin embargo la pregunta de si halil realmente besa a sila aún no tiene respuesta con la difusión de las imágenes surgieron diversas especulaciones sobre la relación entre halil y sila mientras algunos argumentaban que esos momentos eran sólo una escena o una necesidad de colaboración otros afirmaban que la sinceridad entre ambos era real no hubo ninguna declaración oficial de halil y sila sin embargo según información filtrada del círculo cercano de la pareja se dice que la relación entre ambos va más allá de la amistad esta situación emociona y sorprende a sus fans por otro lado se hacen diferentes comentarios sobre la relación de halil y sila en las redes sociales y los medios de comunicación mientras que algunos usuarios consideran esta situación como un acontecimiento romántico otros sostienen que la vida privada de los famosos no debería ser pública las imágenes de besos de halil causaron un gran revuelo en el mundo de las revistas tras estos acontecimientos candentes se esperan más detalles sobre la relación de halil y sila mientras el mundo de las revistas se mantiene al tanto de la relación de halil y sila los fanáticos esperan ansiosamente que la pareja haga una declaración oficial veremos juntos qué sucederá en los próximos días las imágenes de besos de halil crearon un gran revuelo en el mundo de las revistas si bien estos acontecimientos candentes provocan más especulaciones sobre la relación de halil y sila el público también espera con entusiasmo los acontecimientos queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós